Soy un perro callero, y yo digo que matar, vivo solo como puedo, que me digo las dos idades. Tengo vida y me lo gasto, como se tiene que ganar, que me importa el mañana, si no lo veo de llegar. Soy un perro callero, y yo digo que matar, vivo solo como puedo, soy muy duro de esperar. Tengo vida y me lo gasto, como se tiene que ganar, que me lo gasto, como se tiene que ganar. En la frota es un maricone, macho vivo de casualidad. Tengo vida y me lo gasto, como se tiene que ganar.